Anexo 9, ESPRO. Nos encontramos en el anexo 9 donde completaremos la declaración jurada de impacto ambiental. En el primer campo debemos consignar a qué línea y año de la convocatoria corresponde la IP que estamos presentando. En cuanto a la jurisdicción, recordamos que se refiere a la ciudad autónoma de Buenos Aires o a la provincia que avale el proyecto. En lugar, día de mes y año, hay que tener en cuenta que cada vez que se realice una presentación, se deben actualizar los datos en cada envío hasta su aprobación. El título del proyecto debe ser el mismo en todos los anexos. A continuación, completar los campos con los datos solicitados. En los puntos indicados de la declaración jurada, marcar con una cruz por sí o por no según cada caso. En caso de respuesta afirmativa, justificar teniendo en cuenta la indicación que figura entre paréntesis debajo de cada punto. Quien firma este anexo es la entidad beneficiaria.